Yo no sé si usted esté de alguna forma familiarizado con la justicia laboral. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como las juntas locales, son órganos fundamentales para la impartición de justicia laboral. ¿Cómo funcionan? Son tres representantes. Un representante del gobierno, que es el presidente de cada una de las salas, y también hay un representante de los trabajadores y hay un representante de los patrones. Entonces, ellos es un órgano tripartito en donde se toman las determinaciones de las propias juntas, que se llaman laudos, y de verdad que son muy importantes porque la justicia laboral tiene otro ritmo y tiene además de todo, pues, una forma muy distinta de aplicarse. Por eso es muy importante lo que pasa en las juntas de conciliación y arbitraje. Le agradezco mucho al maestro José Francisco Maciel, presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que tome la llamada de la segunda de imagen informativa. Maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de tener contacto con tu amable director. Te agradezco mucho, maestro. Pues, bueno, como ya lo decía, verdaderamente un trabajo muy importante, pero no solo es la impartición de la justicia laboral, José Francisco, sino también la conciliación exactamente. Y ya se cumplieron 35 meses sin el estallamiento de una sola huelga, lo cual es un récord para nuestro país. En efecto, te comento al respecto, Francisco. Las juntas, como bien lo señalado, de composición tripartita, cumplen funciones que son fundamentales para, digamos, el día a día de las relaciones de pobre o laboral a nivel nacional y del andar o de la marcha del país. Efectivamente, en lo que va de esta administración, la consolidación de la paz laboral nos ha permitido, en una primera etapa, alcanzar un periodo de 25 meses consecutivos sin un solo estallamiento a huelga, que es comprendido de noviembre de 2013 al 30 de septiembre de 2016, periodo en el que, por cierto, atendimos 22.441 solicitudes de huelga. Es decir, el ejercicio del derecho a huelga se ha manifestado, se ha ejercido, pero ha privilegiado y ha prevalecido la razón, la voluntad por solucionar los conflictos a través de la conciliación. Pero adicionalmente tenemos un segundo periodo de 15 meses consecutivos, que van de marzo de 2017 a la fecha, en donde hemos atendido 8.122 emplazamientos a huelga y continuamos con cero estallamientos de huelgas. José Francisco, esto realmente es un trabajo delicado, porque conciliar los intereses, a veces que son muy complejos, a veces que son tan disímbolos entre trabajadores y patrones, es un trabajo que de verdad, primero necesita conocimiento, y en segundo lugar, es un trabajo delicado, que se tiene que hacer con mucho cuidado. En efecto, Francisco, es una labor que requiere una profunda sensibilidad de lo que es el contexto del mundo del trabajo, en donde tenemos que generar un equilibrio en el respeto irrestricto de los derechos de los trabajadores, pero también en lo que es la conservación de la planta productiva y de servicios del país, y por supuesto el progreso de la misma, con qué propósito, que se den condiciones de estabilidad, de paz laboral, de productividad, que permitan la generación de más empleos formales, y eso es muy importante, empleos formales o la formalización del empleo, lo cual conlleva no solamente una mejor retribución, sino un conjunto de prestaciones que mejoran la vida de los trabajadores y de sus familias. Oye, José Francisco, una de las buenas noticias también es que la justicia laboral, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sigue independientemente de cualquier situación política, ¿no? En efecto, la función que nosotros tenemos, digamos, fundamentalmente cumple dos propósitos y objetivos torales. Por un lado, consolidar y conservar la paz laboral para la buena marcha de las relaciones entre trabajadores y empleadores, entre organizaciones sindicales y patrones, ello que produce evidentemente grandes beneficios para la economía nacional. Pero por otro lado, la realización de la justicia social. Tenemos día a día que continuar con la atención de estos asuntos, porque debo decirte que un gran número de los asuntos que en el diario conocemos y resolvemos, tiene que ver con personas que se encuentran en situación vulnerable, en situación de desventaja, en una condición que requiere una atención pronta e inmediata. Y te comparto datos que me parece que son relevantes. En lo que va de la administración, hemos resuelto, concluido, plena y totalmente, más de 550 mil juicios y procedimientos. Lo que significa una atención de los derechos e intereses de más de 5 millones de trabajadores. Y los beneficios en cuanto al cumplimiento de estos derechos laborales, se traducen en que los trabajadores socios, los últimos beneficiarios, han requirido 149 mil millones de pesos. Es una cifra de verdad impresionante. Son 550 mil casos. Más de 550 mil. Más de 550 mil, son 550 mil y 913 procedimientos concluidos que generan precisamente el cumplimiento de derechos laborales por 149 mil millones de pesos. Pues, José Francisco Maciel, presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de verdad que nos da gusto cuando las cosas salen bien y hay que reconocerlo. Es mezquino no hacerlo. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Y esto hay que aplaudirlo porque ha sido un trabajo verdaderamente extraordinario por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Gracias, José Francisco. Se lo aprecio mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes, maestro José Francisco Maciel, presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Nosotros estamos transmitiendo desde el stand de Redux aquí en Expo Guadalajara. Métase a Redux, perdóneme, punto MX y vea de qué se trata esta plataforma, una plataforma muy interesante para tener un negocio alterno o para que se meta de lleno precisamente en el negocio inmobiliario y va a ver que puede tener muy buenos resultados con toda la asesoría y todo el soporte. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video